...policías, y tenemos un invitado aquí a vos para conversar este tema. Bueno, dos invitados, se lo pone también el general Muñoz Rodríguez, ¿no? Juan Muñoz Rodríguez. Juan Muñoz Rodríguez, ¿ves? General jefe de la zona este, según lo que hemos entendido, general. Jefe de zona metropolitana este, sí es Montserrat. General, muchas gracias por estar con nosotros. Pero de Concepción, además, de Concepción. Así es, somos coterráneos, tengo la suerte de ser de la misma suba... los tres. Sí, por aquí, puro penquista en esta mesa, casi puro penquista, subsecretario del Interior. Juan Manuel Monsalve, también con nosotros aquí en Contigo en la Mañana. Muchas gracias. Bueno, veíamos, ¿ah? Veíamos cómo el terminal de buses sur en nuestra capital ha sido uno de los puntos más conflictivos a nivel de delincuencia. Allí confluyen un montón de fenómenos que nosotros hemos estado reporteando que tienen que ver con robo de oportunidad, con bandas que funcionan ahí, también con mucha llegada de buses, con personas indocumentadas. Y básicamente ahí una denuncia tanto de la gente que transita por Santiago como de los que viven en la zona. En este nuevo plan, 550 nuevos efectivos que van a estar o están ya rondando o haciendo rondas, haciendo guardias por las distintas calles de Santiago. ¿Qué importancia tiene y qué cambios se pueden esperar en esta zona del terminal subsecretario? Sí, gracias Monsalve, por lo que sea Roberto, muchas gracias por las invitaciones, por la posibilidad de conversar. Yo creo que las personas que nos ven, y en eso vamos a tener conciencia seguramente todo, incluido el gobierno, en materia de seguridad las medidas siempre parecen insuficientes. Nosotros hemos venido desplegando desde abril del año 2023 un plan, que se llama el Plan Calle Sin Violencia, que tenía un objetivo muy preciso que tiene que ver con quebrar la tendencia al alza en materia de homicidios sin Chile. En ese marco, una de las líneas estratégicas de ese plan tiene que ver con el patrullaje o la presencia policial, que se focalizó en 48 comunas, pero particularmente por los datos que muestra la región metropolitana a inicios del año 2024 en materia de homicidios, hemos decidido tomar medidas de reforzamiento. Una de ellas es colocar 50 puntos de control en la región metropolitana. En la mañana, esos puntos de control se están instalando en lugares de alta afluencia de público. El terminal de Buse Sur, como tú mencionas, Montserrat, el terminal de San Borja, Lo Valledor, La Vega, Tirso de Molina, intermodales del metro. ¿Qué uno puede esperar entonces de esta presencia policial? Bueno, primero un efecto disuasivo. La presencia policial generalmente evita la comisión de delitos. Segundo, la presencia policial hace controles, fundamentalmente controles de identidad y control vehicular. Aquí el general podrá complementar con cifras, pero durante el año 2023 se hicieron cerca de 500.000 controles en el marco del Plan Calle Sin Violencia. En torno a estos 50 puntos, en los primeros 10 días, se han hecho cerca de 9.500 controles. ¿Y los controles qué permiten? Permiten encontrar a personas que tienen órdenes de detención vigente y detenerlas. Permite encontrar vehículos con los controles vehiculares que tienen órdenes de busca por robo y por lo tanto permite incautar esos vehículos, permite encontrar armas y por lo tanto incautar las armas. Permite encontrar droga, incautar la droga y permite también tomar detenidos a personas que están cometiendo delitos en flagrancia. O sea, la presencia policial, por supuesto, está demostrado que sin duda baja la presencia de delitos. Y hay una duda, porque en el fondo se dispone de nuevos 550 efectivos en las calles. Eso es uno de los principales anuncios de este plano, ¿cierto? Y uno dice, ¿por qué no está? Es decir, la gente pide todos los días más carabineros, pide siempre más efectivos en las calles, ya sea en el terminal, ya sea en Los Valledores, ya sea en la comuna de Budahuel de Pedro Aguirre, es decir, donde sea. Entonces uno dice, ¿por qué no se dispuso antes de estos 550 efectivos? Sí, hay que recordar que el gobierno ha tomado varias medidas en materia de disposición de carabineros en la calle para la seguridad de las personas. La dotación de carabineros, que está en torno a los 55.000, no se cambia de un día a otro. Pero quiero recordar algunas de las medidas que se han tomado. Se tramitó, y hoy día la ley de la República, la ley de llamados a servicios, que le permite a carabineros de Chile volver a la vida activa a cerca de 900 funcionarios de carabineros de Chile que estaban en retiro. Por lo tanto, eso busca fortalecer la capacidad de carabineros justamente de tener mayor presencia en la calle. Lo segundo, la ley de presupuesto contempló cerca de 2.600 millones de pesos para permitirle a carabineros lo que se llama contratos por resolución, o sea, contratar personal administrativo con el objeto de liberar carabineros que deberían estar cumpliendo labores policiales y que hoy día están cumpliendo labores administrativas. Y en tercer lugar, en el caso de los 50 puntos de control, hemos destinado también particularmente personal de carabineros que cumple funciones no territoriales. Me refiero a personal de control de orden público, a personal del GOPE y particularmente a personal de radiopatrullas. Esto ha permitido conformar un grupo o un equipo de tareas, una fuerza de tareas que es la que permite instalar estos 50 puntos. Aspiramos y esperamos, y eso estamos trabajando con carabineros a principios de marzo a aumentar de estos 50 a 100 puntos de control. Estos puntos de control tienen dos tareas. Una en la mañana, que tiene que ver con su presencia en lugares de alta afluencia de público. Pero debo decir que esto estaba diseñado también particularmente para las tareas de la tarde que tienen que ver con la presencia policial en los cuadrantes de las 13 comunas que concentran el 60% de los homicidios. Tarde-noche, me imagino. Tarde-noche. Que estas decisiones se toman en base a información de inteligencia policial. Los delitos no todos se cometen a la misma hora ni en los mismos días. Y por tanto uno distribuye su capacidad policial de acuerdo, ¿cierto?, a la información de inteligencia respecto a los días y horas en que es más probable que se cometan esos delitos. En el caso de los delitos violentos y particularmente de los homicidios, tienen horario más bien tarde-noche, como tú planteas, en Montserrat. Y además tienen sectores particulares donde se producen. Y es ahí donde en la tarde se colocan los puntos de control. ¿Puedo preguntarnos si, por qué lado tiene este dato? ¿Cuánto homicidio hoy día, si los pudiéramos dividir, cuánto homicidio es un homicidio al que está expuesto un ciudadano común y corriente? ¿Y cuánto homicidio es por vendetta entre narcos, entre grupos de delincuentes, entre mexicanas, entre...? Banda rivales que serían. Sí. Se lo puedo contestar. De acuerdo a los datos que se manejan, en torno al 40% de los homicidios son homicidios que pueden enmarcarse dentro de la criminalidad organizada. No todos, pero la mayoría de esos homicidios se producen en el marco de ajustes de cuentas, de enfrentamiento o de disputas territoriales. También hay que decir que muchas veces esos homicidios que se producen en el marco del enfrentamiento de criminalidad organizada tienen efectos colaterales. Y hay veces que hay personas que fallecen en el marco de esos enfrentamientos sin ser personas que participan de organizaciones criminales. Pero los datos indican que cerca del 40% de los homicidios que se producen hoy día en Chile están vinculados a la criminalidad organizada. Por eso es muy importante una segunda línea de trabajo en esta materia, que es la persecución penal. O sea, que es desarticular a las organizaciones criminales que están en el marco de esta disputa y generando los delitos. La cifra es gruesa de homicidios. Pero nosotros a veces aquí estamos en la mañana y aparece un cadáver en una zanja. Esos criminales. Entonces, claro, yo creo que a la gente lo que le preocupa es poder hoy día salir tranquila. Lo que hacía antes, salir de su pega, ¿no es cierto?, a las 8 de la noche, 8 y media de la noche y caminar por una calle en la cuadra y que no la asalten y eventualmente la asesinen, digamos, ¿no? Que tiene otra mirada, o sea, en otro plano que es estos tipos que amanecen en la zanja, que amanecen con un balazo en la cabeza, que le disparan de repente en el centro de Santiago por la espalda, que incluso son gente que no se sabe quiénes son. No sé, por eso creo que ese dato igual es relevante. Es un dato relevante y me gustaría poder explicar esto, Julio César. Es bien importante saber cuáles son las organizaciones que finalmente están detrás de estos delitos violentos. Si uno pudiera, y en realidad se puede, hiciera un listado, ¿cierto?, de 100 organizaciones de carácter criminal que están detrás de los delitos violentos, de homicidio o de secuestro, uno podría durante el año, y esa es parte, digamos, de la tarea en materia de persecución penal, decir a cuántas de estas organizaciones he logrado intervenir y, por tanto, he logrado desarticular. Creo que esa tarea es tal vez una de las tareas centrales en materia de crimen organizado, que es tener la información de qué organizaciones están detrás de los delitos violentos. Por eso es que se justifica la conformación de los equipos eco del Ministerio Público. Esos equipos son parte del Plan Calle Sin Violencia. El gobierno destinó cerca de 11.000 millones de pesos a un convenio con el Ministerio Público que le permitió al Ministerio Público contratar 236 profesionales que hoy día componen estos equipos que van al sitio del suceso y cuya tarea principal es eliminar uno de los principales obstáculos que tenemos hoy día, que un 41% de los homicidios tienen imputados desconocidos. Es que se le iba a preguntar, ¿cómo se vincula esto a la migración y a las personas que están irregulares o indocumentadas en Chile? Si finalmente una de las grandes... Mire, le voy a poner un ejemplo subsecretario. Nosotros aquí transmitimos mucho lo que son las fiscalizaciones de tránsito y el porcentaje, abuelo de pájaro, de personas que están sin documentos, sin licencia de conducir, con licencia falsificada, que hoy día hemos visto cómo ha empezado a aumentar el tema de las licencias de conducir falsificadas, sin ningún permiso, con autos, motocicletas o vehículos que no tienen ningún registro en el registro civil y en esos casos corresponde en muchas ocasiones a personas extranjeras que no tienen ninguna huella en nuestro país. No se sabe quiénes son, no se saben dónde están, dónde residen. ¿Cómo se relaciona hoy día, sin caer en generalizaciones ni estigmatizaciones? Pero me imagino que como autoridad, por algo están los énfasis hoy día en las fronteras, en toda la gente que está en Chile irregular, con estos, por ejemplo, tasas de homicidios que son de víctima y victimario desconocido. Sí, tenemos un 41% de victimarios desconocidos. Ese es un gran desafío en materia de persecución penal, porque un país no puede permitir impunidad. Y para no permitir impunidad hay que encontrar a los responsables. Eso justifica a los equipos ECO y justifica a equipos especiales de la Policía de Investigaciones que están destinados particularmente a la desarticulación de estas organizaciones. Te quiero, sí, aclarar un dato, porque nosotros iniciamos un proceso de identificación biométrica. Me refiero a esta información de que no tenemos ningún dato. Nosotros iniciamos, el año 2023, un proceso de identificación biométrica de inmigrantes en situación irregular. Se inscribieron 200.000 personas que habían ingresado a Chile de manera irregular. 170.000, es el último dato que manejo desde hace un par de semanas, 170.000 de esas 200.000 concurrieron voluntariamente, entraron a un cuartel de la Policía de Investigaciones, entregaron sus huellas, entregaron su rostro, entregaron un nombre y entregaron una historia. Esa base de datos que hoy día tiene el Servicio Nacional de Migrantes es una base de datos que se comparte con la PDI y con Carabineros de Chile. Lo que digo porque ha habido una modificación respecto al desconocimiento total que tenía el Estado de quienes estaban en Chile. Esto también es muy importante para las políticas de expulsiones, porque evidentemente hay migrantes en situación irregular que no concurrieron al proceso de identificación biométrica. Y si tú me preguntas a mí, como secretario del Interior, a quien me interesa prioritariamente expulsar, son aquellas personas que nos fueron voluntariamente a entregar información que nos permite conocer sus antecedentes. Y para conocer sus antecedentes es muy importante los acuerdos con otros países para poder acceder a esa información. Y eso es lo que justifica los acuerdos con Bolivia, los acuerdos con Perú y también los acuerdos con Venezuela, que permiten acceder, en este caso a la Policía de Investigaciones, a los antecedentes de las personas que eventualmente nuestras policías están investigando como objetivo de interés. ¿Venezuela está entregando los antecedentes de los venezolanos que llegan a nuestro país en situación irregular? Sí, yo fui con el Subdirector Nacional de la Policía de Investigaciones de hace unas tres, cuatro semanas, en este caso a Venezuela. Nos juntamos con lo que en Venezuela el Viceministro de Investigación Policial y con el Viceministro de Relaciones Exteriores. Tenemos un acuerdo con los venezolanos. Debo decir que hay una relación entre la Policía de Investigaciones y la Policía venezolana. Y el acuerdo que alcanzamos, hay que recordar que firmamos un acuerdo en Caracas, que lo firmó el Viceministro venezolano. Yo, en mi calidad de sucedero interior, el Subdirector Nacional de la Policía de Investigaciones, que iba como subrogante del director y también el que está a cargo de las policías en Venezuela. Y ese protocolo de acuerdo, justamente lo que busca y lo que permite ese acuerdo es que la policía chilena, si tiene un objetivo de interés que está siendo investigado, ni siquiera está detenido, pueda pedir los antecedentes policiales a Venezuela. Por supuesto en el caso de los que están detenidos y por supuesto en el caso de aquellos que están hoy día en recintos penitenciarios de Chile. O sea, quiero volver a insistir en este punto porque en materia de seguridad, hoy día, por ser la amenaza, una amenaza de carácter transnacional, pensar en que se puede enfrentar de manera aislada como país es un error. Pero es que hay un tema, subsecretario, que es desde el sentido común. Más allá del acuerdo que se pueda firmar, ¿no? Realmente estamos hablando de una dictadura versus un acuerdo con democracia boliviana y peruana que tienen otros intereses. Y lo que uno conversa con la gente común, realmente Venezuela está interesado en este minuto como país en que regresen aquellas personas que hoy día finalmente lideran estas organizaciones internacionales de criminalidad. Porque también acá hay un montón de medidas. Es decir, Maduro hace tres años liberó las cárceles y salieron un montón de delincuentes. Lo que fue esta suerte como de intervención de la cárcel de Tocorón, lo que provocó que hubo una intervención militar a una cosa que era no una cárcel, sino una ciudad, y se escaparon cientos de delincuentes. Entonces, una cosa es un acuerdo, que es lo que usted puede hacer, lo que la Cancillería puede hacer, porque no hay otra manera de hacerlo, que es vía diplomática. Pero otra cosa es el interés real que tiene un país como Venezuela hoy día y como su presidente, de que reingresen a su patria los delincuentes que se han esparcido por Latinoamérica migrando. Yo creo que es muy simple de contestar a Montserrat. Y ahí sugiero que puedan invitar a su director nacional de la Policía de Investigaciones, porque finalmente es la Policía de Investigaciones la que solicita antecedentes de personas que son blancos de interés en Chile y están siendo investigadas. Y por lo menos el reporte que yo tengo, que respecto a esa materia, efectivamente reciben los antecedentes. Entonces, creo que entiendo... Venezuela está colaborando. Entiendo las dudas que existen. Perdón. Pero uno puede basarse en los hechos. Los hechos que yo conozco es que la Policía de Investigaciones tiene una relación de colaboración con la Policía venezolana. Y esa relación de colaboración le permite, tal vez no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, acceder a los antecedentes de las personas que son objetivos de interés de la Policía chilena. Pero además, yo creo que... Yo no sé si eso está claro en Chile, pero creo que la moral debiese ser que una persona, ¿no es cierto?, que comete un crimen en Chile, lo pague en Chile. Pero por supuesto. ¿No es cierto? Eso está fuera de discusión. Es que lo que pasa es que de repente la opinión pública, eso empieza como a... No, que se vayan expulsados todos. No, o sea, un tipo que asesina a alguien en Chile tiene que cumplir. Tiene que pagar en Chile. Todos los países serios. No, eso sería como garantizar la impunidad. Sería como garantizar que alguien viniera aquí, cometiera un delito, y el castigo fuera a expulsarlo. Eso no ocurre en Chile. En Chile la persona que comete un delito, y particularmente un crimen, es juzgado, condenado, y paga su condena en Chile. Las expulsiones judiciales de las que se habla, son personas que cometieron un crimen, un crimen significa una pena superior a cinco años, cumplieron su condena, cumplieron completamente su condena, y cuando terminen su condena se van de la cárcel al aeropuerto y se le expulsa a su país de origen. Y eso es una expulsión judicial. Y en materia de expulsiones judiciales, en general, no hay problemas, quiero decirlo, porque la persona está en la cárcel, y por lo tanto va de la cárcel al aeropuerto y es expulsada. La discusión... Hay que decir que es expulsado y queda libre al llegar a su país, porque ya cumplió su pena. ¿Cumplió su condena en Chile? Sí, cumplió su pena en Chile, pero hemos tenido caso, que por eso el tema de las fronteras es tan importante, que personas que han delinquido cumplen su pena, etc., vuelven a entrar por colchanes, se dan la vueltita y vuelven. Si finalmente es la realidad que vive, imagino que la realidad que vive también la policía, cuando se da cuenta que hizo su pega, la justicia hizo su pega, pero como la frontera era muy porosa, finalmente esa persona vuelve a entrar. Y más común aún, porque eso pasa con alguien que ya cumplió, son aquellas personas que están en el limbo, que son esas personas que tienen arresto domiciliario, que están esperando, que es un motochorro, que es estos que roban relojes, y que están ahí esperando, que la justicia es chilena garantista, por lo tanto lo dejó en arresto domiciliario, mientras dura la investigación, y en ese lapso se van. Sí, no me quiero saltar esto, porque yo creo que todas las personas que también nos ven y nos escuchan, como ustedes han hablado de un país serio, un país serio está obligado a controlar su frontera, independiente que sea muy complejo, porque evidentemente hay fronteras más complejas que otras. Chile tiene mil kilómetros de frontera entre la región de Arica, la región de Trapacá y la región de Antofagasta. Tiene cientos de pasos no habilitados, y por lo tanto tiene una frontera compleja, frontera que además se ha expuesto estos años a la crisis migratoria más grande que ha tenido América Latina y Centroamérica. Siete millones de ciudadanos venezolanos han salido de Venezuela, y alguna parte van, y por lo tanto presionan todas las fronteras de los países de América Latina y de Centroamérica. Por lo tanto, lograr controlar la frontera es un desafío a la cual los gobiernos están obligados. El país exige, y el gobierno tiene evidentemente que cumplir la exigencia de buscar controlar la frontera. Ahora, medidas para el control de la frontera se han tomado. Además de que Carabinero es, desde el punto de vista legal, quien está mandatado al control de la frontera, el gobierno tramitó la reforma constitucional que habilitó a las Fuerzas Armadas a proteger las áreas fronterizas. Por lo tanto, hoy día, en estas tres regiones del norte están desplegados Carabineros, pero también están desplegadas las Fuerzas Armadas. Además, a las Fuerzas Armadas en el norte se le entregaron tres facultades que son bien excepcionales. Pueden controlar, hacer control de identidad y control vehicular, cuestión absolutamente excepcional en el caso de las Fuerzas Armadas. Pueden registrar y pueden detener. O sea, esas facultades no las tiene las Fuerzas Armadas en ningún otro lugar del país. En el norte tienen esas tres facultades. Por lo tanto, Carabineros y las Fuerzas Armadas, en el caso de las tres regiones, están cumpliendo labores muy importantes de control. Bueno, ahí, subsecretario, hay que explicarle la nueva ley. Lo nuevo que anunció la ministra del Interior de estos 10 kilómetros. Es una nueva facultad que tienen las policías y Fuerzas Armadas en la frontera norte. Sí, te agradezco la pregunta porque muchas veces se habla del sesgo del gobierno en materia de seguridad y en materia migratoria. Y usted muraba ya una medida que no tiene sesgo. Hemos tramitado una ley que entrega facultades bien excepcionales a las Fuerzas Armadas. En el caso del proyecto de ley, lo que planteó el gobierno en el proyecto de ley es ampliar el área. Normalmente, el control de ingreso regular se produce cuando la persona cruza la frontera, es detectada por Carabineros o por las Fuerzas Armadas, es detenida, puesta a disposición de la policía de investigaciones y eventualmente reconducida. Bueno, pero eso se hace en la frontera. Lo que planteó el gobierno en el proyecto de ley era ampliar el área en el cual las policías y las Fuerzas Armadas pueden llevar adelante primero la detección, la detención y la puesta a disposición de la policía de investigaciones y eventualmente la reconducción. Y esto se amplió a un área de 10 kilómetros. Eso significa que en un área de 10 kilómetros las Fuerzas Armadas y Carabineros podrían perfectamente controlar a una persona, pedirle sus antecedentes, considerar que es una persona que no tiene antecedentes y que ha ingresado en medio regular, colocar la disposición de la PDI y reconducirla. La reconducción, recordar, requiere el acuerdo del país que la recibe. O sea, uno no puede reconducir ciudadanos que el país no está disponible a recibir. Esta es una gran diferencia en nuestra relación con Perú respecto a nuestra relación con Bolivia. En el caso de Bolivia, no permite la reconducción de ciudadanos venezolanos. O sea, no permite devolverlos al territorio boliviano. Solo bolivianos, de hecho. Solo bolivianos. Después puedo contar las cifras. Es bien importante porque el ingreso de venezolanos por Colchane ha tendido a caer. Por eso es que ha aumentado la reconducción, porque se reconduce fundamentalmente el ciudadano boliviano. En el caso de Perú, sí nos permite la reconducción de ciudadanos venezolanos. Por lo tanto, en el caso de Chacayuta y de la frontera con Perú, es aún más importante el control, porque las personas que son detenidas efectivamente pueden ser reconducidas. Pero, perdón, señorita, o sea, si uno detiene a un venezolano que tiene antecedentes y las autoridades deciden reconducirlo a Perú, ¿Perú lo acepta? Sí. Teniendo antecedentes. Perú acepta las reconducciones, porque esto es bien habitual en las relaciones internacionales, que las personas que ingresan de un país a otro de manera irregular, el país que los recibe, los pueda devolver siempre en la frontera. Son personas que son detenidas ingresando a la frontera y son de vuelta al país de donde procede. Con Venezuela no tenemos problemas... Con Perú. Perdón, con Perú no tenemos problemas en materia de reconducción. A ver, pero hoy día Venezuela... Perdón, hoy día Perú ha implementado, al menos en el discurso, una política mucho más agresiva respecto a los irregulares. Ha dicho que irregular lo expulsa. Entonces, quisiera saber si efectivamente cuando el discurso político hoy día en Perú es ese, hoy día en la frontera un militar encuentra a una persona a 40 metros, el militar del otro lado en Perú le dice ya, venga, listo? No, vuelvo a insistir. En el caso de Perú, en Perú la reconducción funciona. Por lo tanto, si uno reconduce ciudadanos peruanos que han ingresado regularmente a Chile, Peruanos, pero venezolanos... O reconduce ciudadanos venezolanos que han ingresado regularmente a Chile, Perú acepta la reconducción. Ahora... Perdón que vaya el detalle. A ver, pongámoslo para entender. Hay una persona cruzando al ladito, ¿a dónde están los militares? Ahí al lado de Chacayuta. El militar lo encuentra. Según lo que yo entiendo, cuando el cruce se está efectuando ahí en Fraganti, el militar puede llegar y ponerlo de vuelta al otro lado de la frontera. Hemos visto que en Perú también son súper restrictivos para el regreso, para que las personas pasen su frontera. Hoy día el militar peruano, que no vio que la persona pasó, ¿acepta que el militar chileno le diga ¿sabe qué? Esta persona, este venezolano, no puede entrar a Chile. ¿Lo acepta? Sí. Con Perú no hay problemas en materia de reconducción. Ni de ciudadanos peruanos, ni de ciudadanos venezolanos. Y quiero aprovechar de las medidas que tú mencionas en el caso de Perú. Yo estuve en Perú, en Lima. Nos reunimos también con el viceministro de Interior peruano, también con la directora del Servicio Nacional de Migraciones Peruanos. Entonces, creo que es bien importante que los países tomen medidas que sean eficaces para resolver el problema. Digo lo siguiente porque yo podría decir, voy a expulsar a todos los venezolanos, pero en realidad para expulsar a los venezolanos tengo que llevarlos al territorio venezolano y no puedo hacer eso si es que Venezuela no me lo permite. Claro. Por eso le pregunto cuando Perú dice... Puede decir lo que quiera, pero si no tiene un acuerdo... Por eso le pregunto cuando Perú dice vamos a expulsar a todos los ilegales, si no tiene acuerdo... ¿Eso es solamente de palabra porque si llega un ilegal de reconducido de Chile ¿lo está recibiendo? Si quiere, vuelvo a insistir, en el caso de las reconducciones de Chile a Perú no es problema. Distinto, si Perú quiere tomar a una persona que está en situación irregular, migratoria irregular en su país de nacionalidad venezolana y lo quiere expulsar a su país de origen que en este caso es Venezuela esa expulsión tanto Perú como nosotros la podemos hacer única y exclusivamente si Venezuela lo permite. Y está la percepción de que Venezuela no estaría permitiendo eso porque yo creo que si uno le pregunta a la mayoría de los chilenos si están de acuerdo con subir a venezolanos con antecedentes a un avión de la FACH y mandarlo a Caracas la mayoría estaría de acuerdo creo yo pero Caracas deja que ese avión aterriza Bueno esa es una facultad efectivamente de los venezolanos autorizar o no hasta ahora ¿qué es lo que ocurre? Las expulsiones que hacemos en vuelos comerciales vuelos comerciales que normalmente hay dos a veces tres vuelos comerciales que van de Santiago a Caracas en general no tienen dificultad no tienen dificultad y por lo tanto nosotros en cada uno de esos vuelos tenemos autorización de subir dos personas o hasta tres personas que pueden ser ciertos y cada uno tiene que ir acompañado de dos y cada uno tiene que ir acompañado de dos funcionarios de la policía de investigaciones si yo quiero ahora no usan los vuelos comerciales porque son insuficientes y quiero tener un vuelo charter como lo hemos hecho con una de las aerolíneas venezolanas que es Estelar que la hemos contratado para los procesos de retorno a Venezuela necesito obligatoriamente que ese charter su aterrizaje en Caracas sea autorizado por lo que Caracas es la contraparte de la Dirección General de Gnóstica Chilena si no tengo esa autorización ese vuelo no puede aterrizar en Caracas y por tanto allí necesariamente requiero un acuerdo con el gobierno venezolano si no voy a ser muy voluntarista voy a hacer muchas cosas bueno hemos hecho vuelos hemos hecho vuelos no con la frecuencia que a Chile por supuesto le gustaría en materia de lo que hemos concordado con el gobierno venezolano en denominar retorno no voluntarios nuestra presencia en Caracas fue fundamentalmente por materia de seguridad pero también para generar acercamientos que nos permitan tener vuelos más regulares a Caracas y yo creo que vamos bien encaminados en esa tarea y justamente porque vamos bien encaminados quiero ser muy cauteloso con lo con lo que dice tema diplomático General estamos viendo un titular ahí Carabineros reveló que 303 extranjeros fueron detenidos por porte ilegal de armas en el 2023 ¿cómo ven ustedes la situación del delito de los extranjeros en nuestro país? ¿es más violento? ¿es diferente? ¿lo ven ustedes de otra forma? ¿han generado en Chile un círculo vicioso no virtuoso de generar más violencia incluso entre la criminalidad chilena? Bueno Julio muy buenos días gusto saludarte Montserrat Roberto gracias por la oportunidad y la invitación de acompañar en este caso al subsecretario en esta entrega del reforzamiento del plan Cayma Segura como ustedes mencionaban anteriormente y quisiera hacer una precisión antes de responder tu pregunta el subsecretario se ha referido efectivamente a este plan que comenzó en abril del año pasado y que en noviembre nosotros como institución lo reforzamos ¿con qué finalidad tener mayor presencia mayor respuesta frente en definitiva a la criminalidad que estábamos enfrentando como país? En ningún caso había negación de nuestra parte que los delitos estaban presentando mayor violencia y por cierto utilización de armas de fuego y en estos casos se dispusieron dos equipos de intervención en la región metropolitana uno en lo que fue la zona que yo comando la zona metropolitana este y por otro la zona oeste ¿y cuál era la finalidad? Obviamente un policiamiento moderno basado en tecnologías estudio del terreno georreferenciación la especialidad la temporalidad y por cierto el modo operante de los diferentes delincuentes que estaban asociando y por cierto obviamente cuáles eran los delitos que presentaban mayor incidencia esto conllevó por cierto que empezáramos rápidamente a adoptar cursos de acción como bien lo señaló el subsecretario nuestro general director decide instruir en forma inmediata tomar cursos de acción y de esta forma crear estas fuerzas de tarea y comenzamos a intervenir los diferentes comunas tanto del sector sur norte como del sector como el sector occidente que permitió esto en definitiva tener una claridad una realidad un mayor control de tensión y aquí lo relaciono también con lo que señalaba usted en presencia de los extranjeros donde tuvimos una gran cantidad de personas que estaban indocumentadas que estaban en forma ilegal y que de esta forma nos permitió tener una realidad clara en definitiva de los diferentes sectores sin estigmatizarlos por cierto que había donde mayormente residían que se encontraban en esta situación y por cierto nos permitió aumentar en gran cantidad lo que era la gestión operativa con muchos detenidos con muchos controles vehiculares personales lo que en definitiva nos permitió visibilizarnos pero por cierto en sectores agotados sobre la base de esto y en coordinación con el ministerio del interior y por cierto la subsecretaria interior se hace este nuevo análisis y estudio a través de la dirección de orden y seguridad y el departamento de análisis criminal y se definen estos 50 puntos que en definitiva que permiten el plan de fortalecimiento de la prevención de la región metropolitana y de esta forma en estos 50 puntos hoy día actualmente en ejecución del primero de febrero a la fecha en las comunas de Puente Alto La Pintana San Ramón Pedro Guirre Cerda San Bernardo y San Ramón lo señalé solamente en estos 17 primeros días que llevamos a intervención estamos trabajando y dividiendo lo que son estas fuerzas de tarea de como ustedes señalaban que en estos 50 carabineros que efectivamente están distribuidos en estos puntos son 11 que están por cada sector en horario y en espacios claramente definidos con este policiamiento moderno y que nos permite en definitiva identificar y georreferenciar el delito y de esta forma efectuar controles tanto personales como vehiculares pero también en determinados sectores ya definidos y en algunos polígonos referente a su pregunta hemos podido apreciar efectivamente primero mayor presencia de extranjeros en lo que son los delitos violentos y por cierto la utilización de armas de fuego como bien señala usted la cifra en 303 casos que el año pasado no podemos conocer pero hay una son más violentos los crímenes de los extranjeros han llevado al crimen más violento también del delincuente chileno hay menos respeto por la autoridad yo creo que usted gracias general yo creo que el crimen organizado transnacional es claramente mucho más violento que lo que podría denominarse la delincuencia común habitual habitual eso tiene una expresión hoy día en el temor que tienen los chilenos y chilenas en materia delictual primero que si hay un cambio importante en materia de delitos es el uso de armas de fuego y efectivamente Chile ha transitado de una realidad en el cual en materia de homicidios por ejemplo un 36 38% de los homicidios se cometían con armas de fuego a una realidad actual en la cual el 53 a 58% de los homicidios se cometen con armas de fuego creo que el crimen organizado transnacional sin duda es más violento y lo que uno ve por lo tanto es que los países van generando un cierto nivel de adaptación o sea llega una organización de carácter transnacional empieza la disputa territorial o la disputa por las rutas en materia de tráfico y las organizaciones que están presentes tienen que asimilar su poder de fuego y su violencia para poder sobrevivir por tanto se genera un círculo vicioso como tú planteas Julio César de delitos más violentos coloco este punto por algo bien importante vuelvo a remarcar el concepto del crimen organizado transnacional pero coloco esto por algo bien importante que son las armas que ustedes han mencionado o sea uno de los elementos centrales en el combate contra el crimen organizado no el único pero uno de los elementos centrales es quitarle su poder de fuego y por lo tanto uno tiene que preguntarse de dónde sacan las armas y por lo tanto a partir de responder esa pregunta tiene que elaborar estrategias para evitar que esas armas lleguen a las personas que cometen delitos quiero colocar un solo dato ayer yo estuve con la policía de investigaciones respecto a la incautación de armas de la policía de investigaciones durante el año 2023 1900 armas incautadas son armas incautadas cuando se hace un procedimiento policial se detienen personas y paralelamente se les incautan las armas de las 1900 armas 1500 son armas convencionales y de esas 1500 1000 eran armas que estaban inscritas legalmente de manera previa lo digo porque si uno mira las 1900 llega a la conclusión que 1000 de esas armas que fueron utilizadas por personas que cometieron delitos eran armas que habían sido adquiridas legalmente e inscritas legalmente digo esto para reafirmar una de las estrategias importantes en materia de armas la fiscalización de las armas inscritas legalmente es muy importante para quitarle el poder de fuego a las organizaciones criminales y esa gente no es la única y esos 1000 habían denunciado que se le habían perdido Rodolfo es bien importante lo que tu mencionas porque el análisis puede llevar a hartas conclusiones cuando se compran armas legalmente y se inscriben primero vas a encontrar cerca de un 8% de esas armas inscritas en que el titular del arma falleció nadie supo que pasó con el arma después vas a tener cerca de 61.000 personas que dieron sus armas por extraviadas entonces ¿qué es lo que ocurre? bueno efectivamente pueden ser robadas pueden ser hurtadas también se utiliza el concepto de estaferro o sea una persona que cumple todas las condiciones legales para comprar armas y se le paga para que adquiera esas armas y posteriormente se las transfiera a una organización criminal digo esto para volver a insistir Carabineros realizó el año 2023 66.000 fiscalizaciones de armas inscritas legalmente lo digo porque el año anterior se había fiscalizado 49.000 y porque este año vamos a aumentar más la fiscalización y además esa fiscalización está destinada a armas inscritas legalmente en las comunas donde se producen delitos violentos y en los cuadrantes donde hay delitos violentos cuando se habla de armas hechizas voy a decir siempre tienen que ver con que se arma con piezas de una pistola y otra con partes importadas o también un arma hechiza es un arma legalmente inscrita que tiene cierto poder y que se adapta para tener mayor poder de fuego es muy bajo hoy día el uso de armas hechizas ya muy bajo lo que sí ha ido adquiriendo importancia y aquí el general lo puede decir con más propiedad que yo es el uso de réplicas ya esta es una de las tareas que estamos analizando hay dos tareas adicionales que estamos analizando en materia de armas solo quería colocar el de fiscalización porque estamos llevando adelante un fuerte plan de fiscalización lo segundo que quiero decir es que cuando asumimos las policías tenían cinco sistemas de identificación balística que es bien importante para hacer la investigación el seguimiento en el uso de armas que se usan en la comisión de delitos cuando terminemos este año van a tener diez vamos a ver duplicado la capacidad en materia de identificación balística de nuestras policías pero voy a lo que tú me preguntas que es una tarea que estamos resolviendo hoy día que es el uso de réplicas la ley de armas y el reglamento de armas que sacó el gobierno hace poco limitaron el uso de armas de fogueo pero no lo eliminaron por completo y cuando uno habla de réplica implica que una persona fue y compró un arma de fogueo y la modificó para que esa arma pudiera disparar a veces esa modificación permite un disparo otra vez permite cinco disparos pero lo concreto es que permite usar esa arma de fuego un arma letal por lo tanto tenemos una tarea muy importante en materia de limitar el uso de réplicas que es una de las tareas que tenemos que proponer el 29 de febrero al presidente de la república del gabinete de proseguridad lo segundo a propósito de la reunión que tuve ayer con la PDI es para complementar algo que es bien importante que es que en Chile en general se investiga poco las armas las armas se incautan cuando se toman detenidas personas por otros delitos que portaban armas para cometerlos pero no es que se tomen detenidas por el tráfico de armas porque no hay investigación en general en materia de armas entonces la reunión con la PDI tiene que ver también con el gabinete de proseguridad hoy día la gente que está en su casa seguramente y ustedes conocen el programa de microtráfico cero una persona una población ve que venden droga tiene miedo puede llamar a denuncia segura de manera anónima y se inicia una investigación que permite desarticular a veces una organización que está dedicada a la venta de droga en un determinado sector poblacional bueno vamos a ampliar eso a armas porque hoy día hay muchos sectores ¿y por qué la gente no respeta? ¿por qué cree usted como político? lo hemos escuchado atentamente hay medidas ¿por qué no respeta? hace dos noches que en Conchalí se están tirando fuego artificial y balazos estas dos últimas noches la gente llama a la radio la gente cuestiona la labor policial ¿qué pasa? que escuchamos hace 20 minutos medidas 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 y la realidad es que yo le puedo mostrar videos ahora de ayer en la noche y de antenoche en Conchalí en la población del canal cómo tiran fuego artificial y cómo disparan está pasando pasó ayer en la noche ¿qué pasa ahí subsecretario? ¿qué pasa general? yo creo Julio César que siempre vas a encontrar un caso la pregunta que uno tiene que hacerse si el Estado y el gobierno tiene estrategia para abordar ese problema esto anoche esto anoche en Conchalí yo lo sé lo que tú mencionas tiene que ver justamente con lo que yo estoy planteando o sea hay uso de armas de fuego cerca de un 20% de la población chilena escucha disparos ¿pero por qué no hemos podido parar con los fuegos artificiales? ni siquiera son armas ¿por qué no hemos podido parar con los fuegos artificiales? porque ya logramos que sean ilegales pero eso no ha transformado la realidad porque para poder parar un delito Julio César una cosa es la detención en flagrancia que hace carabineros pero lo más importante es desarticular a los que ingresan los fuegos artificiales los almacenan los distribuyen y después los hacen detonar detrás de eso hay una organización no hay una persona pero ya hay un hombre fuerte de esto para eso tiene que haber una investigación del ministerio público porque carabineros tienen flagrancia pero lo que se requiere es desarticular un hombre artificial está preso está preso es decir ahí se hubo un logro un logro judicial un logro investigativo de la policía pero eso finalmente lo que uno ve es que ya el cabecilla está preso pero eso no sirvió para efectivamente modificar la realidad porque lo sigue se sigue traficando igual quizás no él porque está en la cárcel pero el que le venía abajo igual yo creo que vuelvo a plantearlo la lucha contra el delito y particularmente contra los delitos graves es una lucha permanente es hoy día un desafío para todas las democracias en materia de armas de fuego y de fuegos artificiales lo que ocurre hoy día es una realidad que la mayoría de hechos de esa naturaleza no se investiga no hay una investigación que implique seguimiento que implique interceptación telefónica que implica gente encubierto que permite identificar al conjunto de personas que fueran parte de esa organización criminal para desarticularla porque vuelvo a insistir el mito es que los carabineros no entran que le tienen miedo le tienen frey que tienen una que tienen una entrada y una salida yo represento al vecino el vecino tú vas ahí yo voy soy choro voy para allá converso y digo y que vas a sacar hermano y me dicen no es que aquí no vienen los pacos no vienen los carabineros le estoy hablando en la jerga de ellos y dicen porque hay una salida y una entrada ¿cómo le digo hay una salida y una entrada? si voy a una salida y una entrada porque ya y me cuentan la historia entonces parece que es más profundo que algo policial sino que también tiene una intervención quizás social de obras públicas no sé estoy aquí inventando pero ese es el mito general yo quisiera tomar las palabras al subsecretario en esto que me tocó trabajar conjuntamente con él en materia de control de armas y que de hecho de una política institucional se transformó en política pública que fue finalmente el plan de fiscalización donde efectivamente nosotros como institución solamente logramos el control y fiscalización del 5% a nivel nacional teniendo 55 autoridades fiscalizadoras en Chile y por cierto la más importante en Santiago con la mayor presencia en definitiva de armas en Santiago Chile tiene 756 armas aproximadamente y 512 mil usuarios autorizados al porte de armas pues bien con ello y con el subsecretario en terreno analizando estadísticas control y fiscalizaciones nos comprometimos como institución al igual que se sumó en este caso la institución hermana PDI con la finalidad de asumir este compromiso estatal de aumentar el control y fiscalización en terreno tanto de armas como también de el control como señala usted de fuegos de artificio pero general ¿se entra o no se entra a este tipo de población? se entra y quiero recordar también hace poco nosotros en el mes de diciembre cuando entre Navidad y Año Nuevo tuvimos un gran procedimiento en San Ramón recuerdo alrededor de 17 mil fuegos de artificio en controles aleatorios principalmente vehiculares de furgones y de otros y por cierto reconocer también las denuncias en este caso anónimas que la comunidad hizo y que nos permitió en definitiva identificarlo yo quiero ser taxativo y claro la gente muchas veces llama que Carabineros no ingresa pero no hay lugar en Chile donde hoy día no estemos ingresando y si Carabineros ingresa aquí si me permite terminar un poquito y si Carabineros ingresa aquí porque la gente dice yo sé dónde tiran eso es lo que nosotros estamos ahí en terreno todo el tiempo la Daniela está permite que es bien importante explicarle a las personas hay veces que no se entra porque hay una investigación detrás porque si Carabineros entra va a detener al que está tirando el fuego artificial pero puede que paralelamente a eso haya una investigación y esa investigación busca no detener a la persona solo que tira el fuego artificial o que lo detona sino desarticular al conjunto de la organización ese yo diría el objetivo principal por eso no siempre a la banda por eso siempre no siempre es lo mejor ir y detener a la persona sino más bien esperar que la investigación logre resultados para desarticular a la organización completa entonces creo que hay veces que es necesario explicar esto porque la fragancia permite detener eventualmente a una persona o dos personas que están cometiendo un delito pero deja impune a la organización detrás y lo que nosotros necesitamos es desarticular a la organización no todo no todo es crimen organizado hay una cultura hoy día donde es fácil adquirir un fuego artificial y despedir a una persona que falleció con fuego artificial entonces también es una forma de vida que se ha ido instalando y que más allá finalmente perjudica mucho a la calidad de vida de las personas entonces no solamente es oye aquí hay una organización que importa no porque estos cabros son capaces de romper mi vida el sueño de la persona del niño que está tratando de dormir de la persona adulta mayor porque aquí hay una manga ancha a que el cabro le tira para celebrar el triunfo de su equipo de fútbol entonces no solamente es una cosa de crimen organizado sino que también se va asentando una forma una cultura de ese tipo si pero por eso es que quiero diferenciar los planos Montserrat porque tal vez no está puesto aquí en la mesa es evidente que se requiere una intervención social mucho más integral no todo esto solo control policial y persecución penal tal vez nosotros porque estamos aquí tenemos un sego en esta materia por el hecho de que estamos a cargo particularmente de las tareas de control y de persecución penal pero por supuesto que se requiere una intervención mucho más integral en materia de intervención social muchas veces hay otros factores para que los vamos a creer aquí que tienen que ver con la instalación de una cultura en un espacio donde el Estado no llega de manera suficiente a esos jóvenes ahora normalmente esas intervenciones requieren más tiempo y por lo tanto aquí hay que cruzar digamos lo que son las políticas de largo plazo del Estado con las de corto plazo que implican garantizar seguridad hoy día y hablando de tiempo nos quedamos corto de tiempo son las 11 de la mañana general general de Carabineros Muñoz Rodríguez muchas gracias por venir al programa muchas gracias por estar aquí por explicarnos el plan muchas gracias subsecretario como siempre por venir aquí a conversar a explicarle también a la gente lo que se está haciendo aclarar a contarles en lo que está Chile en materia de seguridad muchas gracias a los dos muchas gracias por la invitación y por cierto si me permiten antes de terminar agradecer por cierto el gran trabajo que está desarrollando por nuestros medios en diferentes sectores frente a la emergencia y por cierto Santiago donde nuestro general director ha dispuesto un aumento con la finalidad de garantizar la seguridad estamos en servicios de Chile como siempre y ustedes nos ven permanentemente en terreno 24 horas con la finalidad de mejorar y resguardar un espacio más seguro para ellos oye ya que se está despidiendo el general yo puedo agregar algo respecto al paraíso que no tienen porque hay cerca de 7000 familias que están sin techo producto de los incendios de Valparaíso y hace poco se hizo un anuncio de evitabilidad transitoria 30 segundos para explicarlo a partir del próximo lunes todas las personas que no tienen techo o sea que perdieron sus viviendas que son un poquito más de 7000 familias se va a iniciar el pago del bono de acogida o sea algo que les permita eventualmente tener un techo alternativo mientras se produce la reconstrucción definitiva de su vivienda es un bono de 367 mil pesos se va a depositar en las cuentas a aquellos que tienen cuentas root y el pago se va a iniciar a 7000 personas el próximo lunes el lunes la próxima semana yo quiero sumar a lo mismo en la quinta región muy cortito no se requiere postular perfecto muy cortito relacionado con lo mismo en la quinta región recuerde que los próximos días viene el festival de viñas quisiera precisar que aquí hay un gran reforzamiento nuevamente por parte de nuestra institución hemos asumido este compromiso nuestra institución ha puesto personalmente la preocupación en la gente y por cierto garantizar el espacio público es por ello que gente de nuestra dirección general de Santiago va a viajar con la finalidad de asumir esta responsabilidad desarrollar servicios preventivos principalmente va a reforzar entonces va a reforzar carabineros se despliega para de esa forma en definitiva la gente que está en este caso teniendo la emergencia pueda seguir desarrollando lo mismo apoyando estas funciones y gestiones como también que se desarrolle normalmente el plan cuadrante de seguridad o sea carabineros se multiplica en la región del paraíso para garantizar también el festival de viñas pero sin soltar lo que está haciendo con la gente que lo ha pasado mal con los incendios ya 11.3 minutos a la vuelta tenemos un caso